Tres vehículos resultaron afectados en una carambola ocurrida debajo del puente de Bolívar a Zacatecas a la altura de un centro comercial al norte de la ciudad de Aguascalientes. De acuerdo al peritaje de tránsito municipal, algunos vehículos se detuvieron y el resto no alcanzó a frenar. De los vehículos involucrados, el último fue el más afectado, resultando con daños severos. Para fortuna de sus tripulantes salieron ilesos. En estos carriles de rodamiento el límite de velocidad es de 60 kilómetros por hora, pero no se respeta y es muy frecuente ocurran estos accidentes. Se les hace una recomendación a los automovilistas a circular con precaución y tratar de conservar una distancia prudente con el vehículo de adelante para tener posibilidades de alcanzar a frenar en caso de un imprevisto. Con imágenes de Daniel Vargas Rey, para el informativo, Jesús Peralta Medina.